7 de junio, donde se agrupan a todos, a los trabajadores de prensa y a los periodistas, porque detrás de un periodista siempre hay un camarógrafo, un mobilero, el que pone... Bueno, mañana es el día del trabajador de prensa y el periodista, porque se debe tomar como feriado para pagar el feriado o para tomarse el día, ¿no? Pero es donde más trabajan. ¿Dónde lo van a festejar? En la calle Bartolomé Mitre, entre Ayacucho y San Lorenzo. Le invitamos a todos a partir de las 9 de la mañana, a 10 es el acto, cortito, vamos a hacer un reconocimiento al compañero del diario El Territorio, una persona que hace muchos años, que es Héctor Zavascki. Así que le esperamos a todos al acto, porque es para festejar su día y, bueno, conmemorar un poquito y recordar a Mariano Moreno y escucharme a mí en lo que es los reclamos gremiales que estamos haciendo a nivel nacional.